Atención a este anuncio, el juzgado 29 civil del circuito de Bogotá hace un llamado a las personas consumidoras de los productos que aparecen en pantalla y se consideren con el derecho de hacer parte de la acción popular contra mils de Colombia S.A.S. y Compañía Nacional de Chocolates, admitida por el auto del 18 de diciembre de 2019. Esta publicación en Teleantioquia Noticias se hace por solicitud del mencionado despacho judicial.